Así que le voy a pedir que pase de colegio la número 11, vamos allá nuevamente por última vez antes de decidir cuál va a ser la ganadora. Vamos a pedirle a los amigos de Onir que pasen por acá un segundito con nosotros rapidito, vamos con ella por favor. La participante número 10 para finalmente que el jurado esté seguro de lo que va a ser. Bueno, vamos entonces con la octava nuevamente en la pasarela. Bueno, con la próxima, la número 7, vamos arriba. Próxima participante nuevamente. Próximo participante nuevamente, la número 5. Vamos entonces ahora con la número 4. Número 3. Número 2. Y la número 1 nuevamente, por favor, por última vez antes de conocer cuál es, cuál de esta chica es la ganadora. Y ahora necesito el presidente del jurado que pase a tarima con nosotros para ver quiénes han elegido. Así que, Pito, yo espero que ya hayan tomado una decisión. Vamos a llamar primero a la tercera, a la segunda y obviamente a la ganadora, ¿ok, muchachos? Les recuerdo que la ganadora tendrá un premio de 500 dólares. Un premio, oye, de 500 dólares. ¡Eh, a rayos! Para adquirir ropa de onir. ¿Que tú te pones uno? Porque, ¡eh, a rayos! Bueno, vamos a ver si ya entonces estamos listos. Pito, pasa por aquí conmigo para que me digas quién es. Oye, José, ¿otra vez? Esto no está fácil, ¿sabes? Espérate que tenemos que continuar con el show. Yo quisiera, yo quisiera, pero usted me dice, vale, que tenemos que seguir para otro que tenemos.